Muy buenas tardes. A nombre del Consejo Regional Lima les damos una cordial bienvenida a todos los espectadores que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales del CAP Regional Lima. El día de hoy continuamos con nuestras actividades en el marco del 24º aniversario de la creación del CAP Regional Lima. Siguiendo con el programa iniciamos con la tercera fecha de presentación de la exposición de José García Braiz, recolecciones para una arquitectura a cargo del arquitecto Michel Yona y el libro denominado José García Braiz, antología de ensayos a cargo del arquitecto Manuel Cuadra. En nuestro panel agradecemos la presencia del arquitecto Lourdes Yusty de Cana Regional Lima y un agradecimiento especial a nuestros arquitectos invitados. Iniciamos esta presentación con las palabras de bienvenida del arquitecto Lourdes Yusty de Cana Regional Lima. Adelante arquitecta. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hoy 8 de septiembre de 2021 seguimos con los eventos de la POS Vía Lima. Muchos nos dijeron por qué no han hecho presentación de libros. En esta bienal hemos querido destacar las buenas prácticas profesionales, las buenas prácticas de aquellos actores que intervienen en nuestra ciudad y nuestro territorio. Entonces estamos muy contentos en esta POS Vía Lima de presentar libros cada uno de los días. En este caso, damos la bienvenida a Michelle Yona, al arquitecto Manuel Cuadra, perdón, bienvenidos y a todos los participantes que nos siguen el día de hoy. El arquitecto José García Braiz, un arquitecto sumamente destacado y en el archivo de la Universidad Católica hay una gran colección de documentación de nuestros arquitectos y estamos desde la región a Lima muy contentos de poder conocer ahora más de su obra. Cada vez que escuchamos, conocemos los aportes de nuestros arquitectos de la región a Lima, es un impulso para seguir adelante y los buenos ejemplos hay que visibilizarlos. Bueno, muchísimas gracias y cedo la palabra para el inicio de esta conferencia. Angelita, ¿sigues tú o sigue Michelle? Voy a hacer una breve presentación de nuestros invitados. Un momentito, por favor. La exposición de José García Braiz, recolecciones para una historia de la arquitectura peruana, lo va a presentar Michelle Yona. Arquitecta peruana, estudió arquitectura en la Universidad Ricardo Palma, obtuvo el máster en la Pontificio Universidad Católica de Chile y el grado técnico de fotografía en el centro de la imagen. Su trabajo abarca el diseño, la investigación y la docencia. En el 2009 funda el estudio Yona Zamora en asociación con el arquitecto Rafael Zamora. En el 2016 publica el catálogo de arquitectura del movimiento moderno en el Perú y desde el 2018 dirige el archivo de arquitectura de la Pontificio Universidad Católica del Perú. Tenemos también la presentación del libro José García Braiz, antología de ensayos, a cargo de Manuel Cuadra, que tiene estudios de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctorado en Alemania en la Universidad Técnica de Darmstadt, y director emérito de la Cátedra de Historia de la Arquitectura de la Universidad Casse. Actualmente da clases en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Católica. Dirige los ciclos de conferencias de la cultura académica en arquitectura, paisajismo, urbanismo, y de arquitectura, paisajismo, urbanismos, contemporáneos. Pero sobre todo fue y se siente hasta hoy alumno de José García Braiz, con quien compartió hasta el final. Bienvenidos y les cedo la palabra a la arquitecta Michelle Yola. Adelante. Gracias Ángela. Hola Lourdes, soy Manuel. Hola a todos los presentes de esta tarde. Y gracias, muchas gracias al Colegio de Arquitectos del Perú, y especialmente a la regional Lima por invitarnos a presentar dos proyectos de publicación del Archivo de Arquitectura de la Universidad Católica, que están basados en la investigación, en una investigación que lleva un par de años sobre el fondo documental del arquitecto José García Braiz. Hace menos de un mes, el 26 de agosto, inauguramos una exposición virtual, voy a compartir pantalla para que puedan ver conmigo, sobre el arquitecto García Braiz, en la nueva galería también montada para exposiciones de la unidad de arquitectura. Entonces, en este nuevo espacio también estamos ensayando nuevas formas de presentar proyectos de investigación basados en los documentos directos. Les vamos a pasar el link por el chat, por si quieren ir también revisando un paralelo. La exposición se llama José García Braiz, las colecciones para una historia de la arquitectura peruana. Voy a poner el audio acá. Aquí tenemos como una apertura a la exposición que nos parecieron muy bonita, donde preguntábamos a una serie de arquitectos cómo conocieron a José García Braiz. Les voy a poner aquí más o menos, son unas tres cortitas para abrir la conversación. A Pepe yo lo conocí en la uni, en la escuela de ingenieros, que no era todavía universidad, me parece, ya se me ha mezclado un poco el tiempo. Pero lo he conocido porque él estaba en el año inmediato al mío, mientras yo estaba haciendo el tercero, por ejemplo, él estaba haciendo el segundo, junto con Miguel, junto con Miguel Llona, precisamente. A los dos los he conocido así como compañeros de estudios casi. No estábamos en el mismo año, pero éramos tan pocos, además, que logramos un intercambio, una amistad muy cercana. Y ha sido en la escuela de ingenieros, en el viejo local. Bueno, Pepe fue profesor mío de Historia de la Arquitectura, si no me equivoco, en el segundo año. Este es año 1965. Me enseñó el periodo de la arquitectura clásica, básicamente clásica y luego barroca. Inolvidable como profesor. Básicamente lo conocí en las oficinas que teníamos, que tenía Alberto Menacho y Pepe en Guancabelica. En el piso de Enrique Cevane en la esquina de Tacna con Guancabelica. Y ahí estaba, en el piso de arriba, estaba Adolfo Córdoba con Carlin Williams. Era un grupo muy simpático. Ahí conocí a Pepe. Después de eso, bueno, han pasado, ha pasado, ha pasado tiempo. Pepe se muda, se muda a San Isidro. Y en ese primer contacto, cuando trabajamos el anteproyecto del Centro Cívico. Pepe, Miguel y yo. Básicamente. Bueno, yo quería comentarles cómo yo conocí a García Braiz. Y conocí a García Braiz como Pepe, en realidad. A través de mi padre, su socio, de toda la vida. Y lo conocí recién como el arquitecto, cuando me tocó trabajar en su archivo. Y descubrir a través de documentos, planos, fotos, al personaje que todos admiramos. Bueno, en el año 2016, García Braiz inicia el largo proceso de cierre a su oficina. Lo cual nos permitió acceder a su archivo y con ello también hacer una revisión conjunta. Con muchas conversaciones con Pepe, ¿no? De sus documentos y de su trayectoria profesional. El fondo documental de José García Braiz fue donado por el mismo arquitecto en el año 2017 al Archivo de Arquitectura de la Universidad Católica. Que cuenta hoy, ¿no? Abierto para investigación, más de 5.000 planos. Más de 1.500 fotografías. Y un montón de documentos personales, correspondencias y apuntes sobre docencia e investigación. Esta exposición, es importante hacer el énfasis que está contada a partir de los documentos de arquitectura. Y se centra, básicamente, un poco porque es un proyecto que nace del archivo, en mostrar el valor de estos como una prueba de la actividad intelectual inherente al proyecto. Los documentos tienen una evidencia como tangible y conceptual de un relato de arquitectura, ¿no? Y que falta contarlo. Y la exposición establece un paralelo entre obras construidas y documentos. Cuando hablamos de documentos, hablamos de planos, perspectivas, fotografías, artículos y etc. Entonces seleccionamos para esta muestra nueve de sus producciones y las reunimos en una narrativa cronológica para poder ver, ¿no? O entrever la evolución de su pensamiento. Entonces la exposición se compone, aquí les voy a hacer un recorrido del índice, de un primer capítulo que se llama Exploraciones para el Centro Histórico de Lima, que es un ensayo con unas hipótesis proyectuales para la ciudad. El Camerín de la Virgen de la Merced, que es un levantamiento, parte de uno de sus primeros trabajos que lo mucuran con la práctica del patrimonio. Y después tres obras de autoría única, que serían Edificio Álvarez Calderón, La Capilla San José y El Conjunto de Itacenal Chabuca-Branda. Proyectos que realizó Simas Asociaciones, ¿no? Y que de alguna manera revelan este diseño como propio, ¿no? Sin influencia de otros trazos. Una obra de autoría, de coautoría, que sería el Centro Cémico de Lima, planteando ideas de una generación de la cual fue parte. Luego hay un capítulo que se llama Diapositivas para Docencias, donde nos acerca a un registro personal y sistemático sobre la arquitectura peruana. Y pasamos también por el ámbito de sus textos. Dos ensayos, ¿no? Uno de corte académico, que es la arquitectura en el Perú, desde 1839, y uno más crítico, que cuestiona la identidad de la arquitectura peruana. Una cosa importante en la propuesta de esta exposición era, si bien estamos partiendo de documentos que tienen un valor, ¿no? Casi como objeto y pieza de arte, era poder llevar todo este material a un estado como mucho más latente y más vivo. Entonces se buscó el diálogo para poder explorar las ideas, los documentos y las ideas que derivan de ahí. Y con eso, y lograr diversas lecturas de estos documentos, los revisamos con otros arquitectos y artistas. Invitamos, ¿no?, personas que tuvieran de alguna manera un vínculo personal, laboral, académico y hasta platónico con García Brais, para realizar en conjunto los documentos del archivo y plantear estas hipótesis o, ¿no?, tener nuevos hallazgos sobre la obra aquí, ¿no?, reunida en la exposición. Y decimos nuevos hallazgos también porque evidentemente, si bien algunas de las cosas que van a poder recorrer en la exposición son cosas que normalmente él no mostraba, ¿no?, pues hay proyectos que son muy conocidos y muy publicados. Y un poco la hipótesis aquí era poder demostrar que con los documentos de arquitectura todavía había una historia que contar detrás de su obra, ¿no? Entonces el diálogo se pone de una serie de conversaciones grabadas y de unos textos, ¿no?, que reflexionan sobre ensayos, los ensayos escritos o los ensayos gráficos y fotográficos que nos permiten reflexionar sobre las investigaciones de José García Bárquez. Bueno, voy a ir entrando cada uno de ellos como para ir contándoles de qué trata cada uno. Más bien disculpen si mi conexión a internet va a fallar un poquito. Terminando el año 1956, García Bárquez participó de una exposición que produjo junto a Chempelche Formigliani, arquitecto italiano, y produjeron estos ensayos gráficos que hemos llamado nosotros, porque no tenemos muchísima información, exploraciones para el Centro Histórico de Lima. Y tenemos tres dibujos de un tamaño A2 aproximadamente, y cada uno tiene como una técnica específica. Por ejemplo, este primero que vemos aquí es una perspectiva a tinta con un balcón coloreado, ¿no?, por lo tanto puesto como en primer plano. Aquí un collage que emplea la fotografía para mostrar lo que existe y utiliza el dibujo para estas proyecciones. Y un tercero, que es una acuarela, ¿no?, que presenta una imagen ya mucho más consolidada. Entonces, en esta búsqueda de diálogo conversamos con Yosora Mourou y Lucho Rodríguez, que es un artista plástico, y Lucho Rodríguez es un arquitecto. Y, bueno, no vamos a escuchar ahora las entrevistas, pero aquí les dejo la invitación. Pero sí ambos hablan de diálogo, no necesariamente de conciliación entre la ciudad histórica y la ciudad moderna, como posible hipótesis que García Braith explora, ¿no?, en cada uno de estos tres. Trabajó también en esos años, en realidad en 1957, en el Consejo Nacional de Conservación y la Estabación de Monumentos Históricos y Artísticos, y trabajó elaborando informes levantamientos de edificios coloniales que estaban en mal estado limitados a algún tipo de intervención. Y entre los encargos, él recuerda con especial efecto el levantamiento del Camerín de la Virgen de la Merced, que es una de las capillas del siglo XVIII más importantes en Lima, con una experiencia arquitectónica, fenomenológica también, ¿no?, porque nos cuenta que anduvo trepado en un andamio que midió, dibujó y aprendió. Y después de este primer trabajo con el Consejo Nacional, ha formado parte posteriormente de la Junta de la Virgen de la Universidad de Monumentos Históricos y Lugares Arqueológicos de Lima, junto con el arquitecto Martina de Larra y Pimentel. Entonces son estos primeros prácticas como arquitecto joven que de alguna manera lo terminan vinculando con el patrimonio. Aquí están los dibujos que él realizó, estos dibujos son realizados por él en el 1957, y acá hay un pequeño audio que también nos invito a escuchar, donde él mismo cuenta esta experiencia del trabajo dentro de la capilla de la Virgen de la Merced. En 1963, el edificio de departamentos en la calle Álvarez Calderón le da a José García Braiz, a sus 35 años, muy joven, el Premio Nacional de Fomento de la Cultura, en la categoría de arquitectura, en ese tiempo lo va del Ministerio de Agricultura, el Premio Chávez. El edificio está ubicado con un barro presidencial, donde además en el año 52 realiza su primer proyecto, que son dos casas para su familia. En esta oportunidad se revisan los documentos con dos arquitectos, con Santillana y Rodolfo Cotegana, y en ambas conversaciones, además que las entrevistas fueron por separados, entonces cada uno tiene sus propios hallazgos, y estos hallazgos los terminan conversando aquí, en la conversación, y ambos se enfatizan sobre la toma de decisiones de García Álvarez en este proyecto, desde el trazado, desde la concepción general, hasta lo constructivo, hasta la materialidad. El Centro Cívico de Lima es especial, los documentos que incluimos aquí, que seleccionamos, que voy a la sala un poquito, como para que vean, hemos incluido los esquemas y efectivas que Forcedar Cía Álvarez analiza previos a la presentación del concurso. Eso quiere decir que hay unos esquemas que no tienen nada que ver con lo que finalmente se presentó, pero que son como las piezas claves de la propuesta urbana de cómo abordar el sitio, además que es un sitio que él conocía muy bien porque su proyecto de tesis lo realiza en el mismo lugar, en el mismo terreno, en el terreno de la convivencia de vida. Entonces son dibujos del Centro Cívico que él se imaginó. Y bueno, y hacemos un contraste mostrando aquí también las láminas del concurso donde se ven las maquetas por un lado y las perspectivas. Aquí conversamos con tres de los arquitectos que fueron parte del equipo, con Waldo Núñez, Adolfo Córdoba y Guillermo Málaga, donde van recordando las ideas de la época, las estrategias del proyecto, hasta las dinámicas del trabajo en el equipo y el valor del edificio 50 años después de su concurso. Diapositiva de docencia pues está relacionado a una gran necesidad de material que encontramos. Gracias a Raiden, de los inicios de su carrera profesional, mostró un interés por la vida académica, que desempeñó como profesor de Historia del Arte y la Arquitectura por más de 50 años. Y en ese rol como docente, investigador, historiador, coleccionó un montón de fotografías, muchas, propias, que capturan la arquitectura de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, pero destaca un registro de arquitectura peruana que sigue un formato de revisión histórica y muestra obras muy representativas del periodo prehispánico, colonial, republicano e incluso moderno. Estas fotografías, además, la captura en viajes que hacen por distintas regiones del Perú y revelan una metodología basada en el corrido, la recolección y categorización. Y ahí lo bonito también es descubrir cómo el viaje se convierte en un proceso de investigación. Voy a pasar un poquito más rápido, porque tenemos el tiempo para recortar el segundo proyecto. En el 77, García Braiz elabora el proyecto de la Capilla de San José, en el Distrito de la Victoria, y para esa época ya había publicado, ya había proyectado y construido Nuestro Señor Abel Consejo, ¿no? en el 68, y la Catedral de Huacho en el 70. Eso también es el proyecto. Tiene unos planos donde podemos revelar el manejo que tenía acá, de la luz propio de la arquitectura eclesiástica, y el principal ingreso de luz, marcado por unas teatinas, que ilumina el prefiterio como una central, acá están los dibujos hermanos. Y, bueno, los invito a recorrer con calma, ¿no? El conjunto de la Chauca Granda, los ensayos, conversan con dos personas que lo realizaron y hacen como un comentario sobre cada uno de los textos de García Braiz, hacen como una conversación de manera indirecta con unos ensayos hoy. Y, pues, hicimos un décimo capítulo de cierre, que ya no es parte como de sus producciones, sino que, gracias a sus hijos, este año logramos visitar su espacio más íntimo de trabajo, alojado en su casa, para indagar sobre los documentos de arquitectura cuya existencia conocíamos, pero que al tener una carga emocional particular para Pepe, no habían llegado a la próxima arquitectura. Aquí, para esta parte, invitamos a la fotógrafa Maricel Delgado para hacer un registro fotográfico de esta pequeña oficina, y con estas imágenes, cerrar la narrativa de este personaje para esta exposición. Y nos encontramos aquí, y nos compartimos con esta foto, a un coleccionista de la arquitectura, desde el punto de vista de la historia, la actualidad y las ideas, y que hoy dejan todas sus producciones al alcance. Ha sido impresionante y muy bonito, encontrarse con una concentración, una densidad muy alta de racontes, por ejemplo, de noticias de arquitectura, y sobre la ciudad, muchos libros de historia y de arte, de cartas cursadas con otros historiadores, como en el cuadro, por ejemplo, y con registros personales sobre casa de la universidad. García Braves tiene una recolección de materiales que finalmente, hoy, con todo lo que hemos encontrado, sigue escribiendo la historia de nuestra vida. En este cierre, pues les voy a leer como para un poquito cerrar la idea de lo que es encontrarse con García Braves y lo que es un archivo de arquitectura, creo que José Luis Villanueva ensaya en este cierre de la expo sobre el archivo y el arquitecto, y nos deja esta idea. Todo arquitecto es, de algún modo, un archivista, un coleccionista que a lo largo de su vida profesional, o incluso desde sus años como estudiante, selecciona y resguarda toda clase de objetos y saberes sobre su quehacer arquitectónico. La acumulación parece ser una actitud intrínseca del arquitecto proyectista. El acto de diseñar, entendido como un procedimiento no lineal y acumulativo, exige salvaguardar todo tipo de insumos del proceso creativo, a sabiendas que cualquier idea descartada puede ser reinterpretada y reflotada en cualquier momento. Bueno, y con ello los invito a pasear libremente en cualquier oportunidad por este proceso. Muchísimas gracias, arquitecta. Sí, continúa el arquitecto Manuel Cuadra, por favor. Sí, con mucho gusto. Una labor importante la que está realizando la Universidad Católica a través de este archivo de arquitectura importante para el Perú, para el desarrollo de la arquitectura peruana, ¿no? Y en particular, el presente proyecto que acaba de presentar Michelle Yona se me ha pedido contribuir con la antología de ensayos y por supuesto que lo hago con gusto, una razón entendible perfectamente por todo lo que hemos conocido a nuestro Pepe y que hemos sido sus alumnos, sus estudiantes, ¿no? Es lo mucho que le debemos. Y la pregunta es, ¿qué va más allá de lo que le debemos personalmente? Una antología de los ensayos de García Braes, ¿por qué? Por el valor del conjunto de la obra escrita, ¿no? Digamos, luego de Héctor Velarde, José García Braes es el historiador de la arquitectura más importante que ha producido el Perú, ¿no? Y uno que se ha dedicado específicamente a la arquitectura peruana. Interesante también, a la hora de compararlos, es ver cómo Héctor Velarde, como alguien nacido alrededor de 1900, conocía la Lima de comienzos del siglo XX, una ciudad de Lima que se reducía básicamente a la Lima cuadrada y sus alrededores, ¿no? Y que recién, digamos, explosiona en su desarrollo luego del onceño de Leguía, luego de los comienzos de la norteamericanización del Perú. José García Braes, como alguien nacido en 1928, conoce esta Lima, ya la Lima de los suburbios. Crece, nace en Lima, crece en Lima, crece también en Cañete, y a través de Cañete, pienso, tiene un contacto y desarrolla una sensibilidad para lo que es el Perú más allá de Lima. ¿Por qué una antología? Por el valor en el contexto de la historia, de la historiografía de la arquitectura peruana. Por sus obras que continúan la labor iniciada por Héctor Velarde y continúan de una manera sustancial generando documentos que son a la vez documentos del momento en que son producidos y a la vez valiosos para el desarrollo posterior de la arquitectura y de la historiografía de la arquitectura. Una antología también por los aportes puntuales que realiza, por los estudios que se realizan por primera vez, ahora vamos a nombrar algunas, y por las visiones de conjunto desarrolladas. Es muy fascinante ver cómo José García Braes, desde muy joven, desde los años 50, digamos, poco antes de cumplir los 30 años, publicaba sus primeros estudios de arquitectura peruana, no solamente la del momento. Y alterna este tipo de publicaciones, de visiones de conjunto, con aportes puntuales, con la profundización de lo que es el estudio de la arquitectura peruana. Es importante la obra de José García Braes como historiador de la arquitectura por el oficio que demuestra, por las categorías que maneja. Esto suena obvio, el contexto histórico, la cronología arquitectónica, los protagonistas, los lugares. Lo cierto es que se distingue la obra de José García Braes por tomar a la arquitectura como el punto de partida y como el punto de llegada de su trabajo. Es decir, no es una historia de la arquitectura que se comunica en términos generales, sino en términos muy particulares y muy concretos, haciendo referencia a obras, a su ubicación en el tiempo, al lugar en el que se realizan, a los que han participado en la gestación de una obra arquitectónica. Le presta una importancia particular al objeto arquitectónico mismo en su contexto, que es el punto de partida. Son fascinantes sus descripciones de los objetos arquitectónicos y de sus partes. Son fascinantes su descripción muy consciente de la dimensión material de la obra arquitectónica y de la estética que se desarrolla a partir de los espacios necesarios, a partir de la materialidad, para llegar nuevamente a la arquitectura, a la arquitectura como el todo, más allá del objeto, parte también del todo urbano. Es fascinante la sistemática que se evidencia en la obra de José García Braes. Les puedo contar que a raíz de este pedido de la católica, he tenido el privilegio y el placer de leer todos los ensayos de José García Braes. Son 50, no es que sean tantos, pero son 50 y ordenados cronológicamente muestran, digamos, la evolución de su conocimiento, la evolución de su entendimiento, la evolución de su capacidad de relato, como oscilando entre la visión histórica amplia, las arquitecturas peruanas de diferentes periodos, la visión compacta, muchas veces requerida para obras de difusión, por ejemplo, y luego la visión puntual que es parte de su trabajo. Digamos, hay que destacar, por ejemplo, sus estudios sobre Matías Maestro, este arquitecto y retablista que actuó en el Perú proveniente de España en los decenios alrededor de 1800, o su dedicación también puntual a Claudio Saúd, o su dedicación también puntual al Hospital Dos de Mayo. En tiempos en que la cientificación del conocimiento es un tema importante, en que se realizan tesis de maestría y en algún momento tesis de doctorado referidos a la arquitectura, se plantea la cuestión de la dimensión científica del trabajo. José García Brais es anterior a esta situación y, digamos, se las arregla sin necesidad de recurrir a largas bibliografías, a listas de fuentes, a referencias. La verificabilidad de la que se trata en el conocimiento científico, que el conocimiento sea verificable por terceros, más allá del autor propiamente dicho de una lectura de la realidad, lo hace José García Braes de otra manera. Pienso que se puede hablar del arte de lo verificable, la credibilidad de José García Braes que es enorme y a la hora de leerlo esto es un placer, la credibilidad que él logra aún sin notas, aún sin referencias, va más allá de las referencias. Es una cuestión de autoridad y una autoridad que se percibe. Sus textos son convincentes y tienen la consistencia que generalmente se asocia hoy en día a lo muy referenciado. Más allá de lo simple de sus textos, lo que emanan es sabiduría. Sabiduría viene de saber, pero se refiere al saber de lo esencial. Y el leer a García Braes es percibir cómo hay una persona pensante, estudiosa, consciente de lo que no sabe, dedicada al estudio para compensar esto y para lograr el entendimiento de lo esencial. Y eso es lo que contienen sus textos. Cuestión de confianza. Pienso que José García Braes, sus escritos evidencian una confianza en la arquitectura. Ya lo decíamos, la arquitectura es el punto de partida y el punto de llegada de su trabajo. Una cuestión de confianza en la arquitectura y en la vida propia de la arquitectura. Digamos, en la capacidad de la arquitectura de comunicar lo esencial a través de sí mismo, sin necesitar explicaciones, sin, en fin. la capacidad de la arquitectura de documentar un momento, de documentar en un sentido social, en un sentido humano, en un sentido histórico, en un sentido cultural, en todo sentido. El desarrollo de la ingeniería, en fin. Y pienso que el trabajo de José García Braes también demuestra una confianza en la capacidad de los arquitectos de conectarse a la arquitectura y retomar su inspiración. Pudiera que esto suene como al arte por el arte, la arquitectura por la arquitectura, pero no es, no es el caso, es tomar profundamente en serio lo que es nuestra profesión cuando la practicamos como proyectistas al igual que cuando la practicamos como investigadores y estudiosos. En este sentido, ¿no? Una, una cita y no es lo visual, una de las manifestaciones de algo más profundo, José García Braes en 1992, digamos, no es la dimensión perceptual, ¿no? De la arquitectura, una de las manifestaciones de algo más profundo, José García Braes está convencido de que así es, ¿no? Y, digamos, confía en nosotros los arquitectos y confía en los arquitectos proyectistas de que produzcan la arquitectura con esa seriedad como manifestación de algo más profundo. Contribución a esta importante publicación de los ensayos de José García Braes tendrá dos partes, ¿no? Un ensayo introductorio en el sentido de lo que acabamos de hablar y luego una lectura comentada de algunos artículos y le he querido dar a esta parte el título Hechos de Palabras. Hay como la idea de la obra en contradicción a las palabras cuando José García Braes escribe o digamos lo que crea son hechos de palabras. El texto tiene en él la cualidad de un objeto, ¿no? Se puede hablar sobre la estructura y las partes de sus ensayos, de sus artículos, de sus libros, ¿no? O se puede relacionar esto con las expresiones que usaríamos en la arquitectura, ¿no? Secuencias, relaciones, espacios. Y hay también en García Braes la idea de la materialización de estos hechos de palabras que es la expresión verbal literaria o sus textos son históricos, son textos que se empeñan en una objetividad y que a la vez cultivan una expresión verbal muy precisa y al serlo, ¿no? Muy, muy bella. En este sentido, sus textos se pueden entender también como, digamos, una casa, como un conjunto de espacios, como un conjunto de citas. Y la idea de esta lectura comentada de García Braes es presentar citas, ¿no? De la misma manera en que se presentan imágenes a la hora de presentar una obra de arquitectura. Les presento extractos de un artículo de 1988, ¿no? año en el que José García Braes cumplía 60 años, estaba pues en su plenitud. Identidad cultural en la arquitectura del Perú es el título. Desde muchos milenios antes de nuestra era, los pueblos de los Andes centrales y su costa fueron formulando y desarrollando su arquitectura como respuesta a determinadas necesidades sociales y como significante de ideas, creencias y un orden de valores. Establecido el dominio de España desde el primer tercio del siglo XVI, se produjo un proceso de transmisión de tipologías, sistemas constructivos y estilos de Europa y su adaptación al mundo existente con sus peculiares condiciones históricas, un mundo que había dejado de ser autónomo y que quedó involucrado a las áreas de expansión de las naciones ibéricas. Otro párrafo más adelante. ¿Pede hablarse de pérdida de identidad a partir de estos años en el caso del Perú? En realidad, el proceso de transformación de la arquitectura implantada a partir de principios del siglo XVI que desembocó en modos y estilos característicamente peruanos, tuvo más tarde su paralelo en la transformación de las nuevas tipologías europeas y norteamericanas, de los sistemas constructivos modernos y de los estilos en boga, el academicismo francés, el artubó y otros al difundirse estos en nuestro medio. de otros párrafos más abajo acertándose al presente. Pero es posible discernir desde comienzos del actual siglo, se refiere al siglo XX, un deterioro unido o relacionado en parte a la gradual transformación de la situación colonial y su secuela republicana en una situación de subdesarrollo en la que el arribo de la modernidad se traduce en una suerte de desacomodo. Los vestigios de la antigua estructura terminarán desapareciendo, pero esta no será reemplazada aparentemente por una nueva. Si la difusión de la arquitectura academicista de fines del siglo XIX dio lugar en el Perú a expresiones menos convincentes que las del siglo XVIII, con la arquitectura moderna la crisis se ha acentuado. En parte, el problema se relaciona a la propia naturaleza actual de la arquitectura como expresión de la civilización que llamamos moderna. Finalmente, la relación que existía en el pasado entre metropolitano y provincial, entre erudito y popular, entre lo profesional y lo empírico, se ha vuelto conflictiva. La adecuación de la modernidad generada en las metrópolis a las áreas periféricas se encuentra con el escollo de la polarización y una suerte de falta de naturalidad u organicidad de contexto. Actualmente, también la identidad cultural está polarizada. Ella existe de un lado en un patrimonio que constituye un testimonio de un pasado creador y una referencia de nuestra historia y del otro en las reinterpretaciones con frecuencia imaginativas y a veces insertas en el marco de ciudades caóticas y en rápida expansión en las que están lejos de darse las condiciones adecuadas para la vida de la comunidad. Pienso que lo que hemos leído da una idea muy clara refleja la presencia de José García Braes que conocemos siempre discreto siempre recatado prefiriendo callar a alzar demasiado la voz y que a la hora de escribir muestra la misma sobriedad y la misma discreción que no ocultan que su corazón late por lo peruano a lo que se desea aproximar por un lado en su arquitectura y por otro lado a nivel de un pensamiento arquitectónico histórico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Manuel, Michel. Ha sido muy interesante conocer la obra y el que hacer como escritor, como historiador de la arquitectura del arquitecto José García Braes. Recordaba que ayer estábamos en una de las premiaciones de los premios que han ganado en calidad arquitectónica y un estudio de arquitectos decían nosotros nuestro mejor catálogo de arquitectura es lo que va a quedar en la ciudad. Por eso es que nos preocupamos mucho de los detalles de la materialidad y de cómo va a quedar la obra el proyecto cómo se va a ejecutar durante la construcción. Entonces nos han mostrado acá Michel nos hemos quedado con las ganas de ver un poquito más de los proyectos que nos han mostrado así de una manera tan como mirando por una ventana y queriendo conocerlo más a profundidad acá nos queda el link para verlo además el arquitecto José García Braes tiene toda una obra y además tiene una particularidad porque creo que son pocos los arquitectos que son tan conocedores de la historia de la arquitectura que escriben me encantó ver este archivo que has tomado esta fotografía de su estudio imaginaba en sus cajones hechos de pino como me imaginaba él como arquitecto diseñando por supuesto el mueble a la medida de todos los folders que organizado con toda la fotografía con todo tipo fichero de estos folders y todo lo que él ha ido juntando creo que los arquitectos sí pues cuando viajamos siempre estamos mirando ni más aún él que tiene esta vocación de documentarlo todo cada viaje se convierte en mirar arquitectura admirarla y me gustó mucho conocer personalmente no conocía tanto de él que tan joven viajó tres años por Europa haciendo este peregrinaje de conocer la arquitectura en vivo y cómo esto se va traduciendo en nuestra arquitectura acá en Lima desde unas obras tan digamos en el patrimonio histórico y algo tan tan moderno para el momento como el centro cívico que era algo totalmente nuevo diferente solamente queríamos agradecerles desde el colegio no sé si hay alguna pregunta este angelita algún comentario de la gente que está a veces escriben en echado las preguntas sí arquitecta todavía no hay ninguna pregunta igual como le estaba mencionando igual eso estamos transmitiendo en facebook en instagram y en la página web así les doy el recordatorio para que siempre nos sigan por todos los medios así que estamos ahí conectados todavía no tenemos ninguna pregunta sí michelle no sabía que tu papá que eras hija del arquitecto yona y hay una parte que se dice no ahí me gusta siempre tomar alguna fotografía de la cuando estoy mirando abajo alguien me dijo lourdes está mirando tu tu teléfono no yo voy tomando fotos voy tomando apuntes voy pondiendo en un powerpoint y hay una parte que dicen es difícil separar la obra del arquitecto jose garcía braide de su socio el arquitecto yona no como ha sido también para ti la 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 vivencia porque hacer un trabajo profesional cuando supongo que la relación debe haber sido bastante también cercana medio familiar no sé si tipo tío de cariño no lo habrás conocido toda la vida y de hecho como les comentaba al inicio yo conocí a García Braz como Pepe para mí no era un arquitecto para mí era el amigo de mi papá entonces sí ha sido como una vivencia muy cercana aquí les voy a mostrar una foto de los socios este hay dos trabajadores y son socios fueron socios durante 50 años entonces tenían una vista muy profunda no trabajaban todos juntos creo que era algo también que lo tenían tácito algunas cosas las desarrollaban necesidad y otras no y de hecho cuando se hace la donación a la universidad católica llegan por separado las cosas que nos deja Pepe y las cosas que nosotros como familia teníamos pero estos dos fondos documentales en realidad forman parte de uno porque todos los proyectos se entrecruzan finalmente entonces hay un poco de todo por todos lados tanto como a nivel de plano como de fotografías cartas las cartas también se cruzan más que de un lado a otro y la verdad es que ha sido muy bonito descubrir al arquitecto es más al arquitecto por si habláis del arquitecto John a través de los fondos documentales porque así como yo veo a Pepe como un familiar una persona muy cercana a él y su familia con el papá más aún esta comunidad de los arquitectos en crudo como es la palabra yo no la tenía hasta llegar a revisar los documentos de toda su carrera profesional este chico y bueno aprovecho que estoy proyectando esto en la página web de la exposición en el menú hay una opción que dice educación y que se descarga para que lo tengan como una línea de tiempo sobre José García Gray y algunas como algunos momentos importantes de su vida y de su obra creo que esto complementa la narrativa de la exposición porque es súper acotada se escogieron como seis puntos nueve puntos súper claves y aquí la podemos profundizar no solo en algunos hechos sino que también hay una bonita recolección de imágenes de su fondo documental ¿no? de lo que hemos encontrado en su casa No sé si es mi percepción todo este tiempo que vengo como tecana de la regional Lima estoy siempre en los conversatorios bueno casi todos creo que el 80% participo los disfruto y siento como casi como que estuviera siendo un diplomado aprendiendo de ustedes que nos exponen ¿no? y todos los arquitectos que hemos tenido la suerte de tener acá en conversatorios conferencias charlas quería hacer una pregunta ¿qué opina este Manuel? me da la impresión como que antes los arquitectos de antes en general eran profesionales bastante preparados cultos eran personas con una solvencia profesional muy grande y eran muy pocos llegaba el arquitecto no sé si me viene la idea pues del arquitecto Belagón de Terry el arquitecto García Brais el arquitecto no sé Adolfo Córdoba arquitectos muy representativos ¿no? el Pimentel etcétera y con una preparación profesional muy sólida ¿cuántos arquitectos habrían en esa época? ¿y cómo lo ves comparado a lo de ahora? ¿no? porque siempre me llamó la atención no sé si lo has dicho o lo has escrito no sé pero tú dices es mi profesor fue mi profesor y siempre como que lo reconoces es como un gran maestro ¿no? tú hablabas de él y decía cómo me hubiera gustado tener sus clases yo cuando he elegido los cursos no he tenido la suerte de tener un profesor de arquitectura peruana o no sé por qué ¿no? teníamos al arquitecto Villamón que era arquitectura más contemporánea pero sí comparado con amigos colegas de la UNI me parece que en la UNI había una fuerte preparación cursos de historia de nuestra arquitectura ¿qué opinas al respecto? con respecto a la educación de antes de la figura del profesional arquitecto su formación versus la de ahora tal vez lo que haya cambiado Lourdes es el el contexto social ¿no? digamos Pepe García Braes se formó y comenzó a actuar en un momento de transición ¿no? digamos final de un momento histórico y donde iniciaba se iniciaba un nuevo capítulo pienso de la historia peruana que ha ido ganando en intensidad las últimas décadas ¿no? digamos los inicios de la formación de arquitectos es de la segunda década del siglo XX alrededor de gente como Malakowski y Maquina de los que García Braes fue alumno todavía en los años 40 ¿no? el desarrollo de Lima comienza a fines de los años 20 en los años 20 con la apertura de la avenida Leguía con la suburbanización la transformación de la escuela de ingenieros en la Universidad Nacional de Ingeniería es cosa de los años 50 la transformación de lo que eran cursos de arquitectura en una facultad es cosa de los años 50 digamos es el periodo en que el desarrollo de la arquitectura iba paralelo a un cierto desarrollo de la sociedad habría que decir más limeña que peruana claro ¿no? y digamos esta república limeña lo llamaría comenzó a transformarse de los años 60 en adelante digamos los que han estudiado en esta época hablan de la época de oro de la facultad de arquitectura urbanismo y artes de la Universidad Nacional de Ingeniería que era el único centro de estudios de arquitectura por mucho tiempo ¿no? en que los los arquitectos que lideraban la arquitectura peruana eran los profesores y sus alumnos digamos retomaron el nivel de eso explica por ejemplo también una figura como Enrique Siriani que luego destacase internacionalmente de la manera que vemos nuestra historia peruana se ha complicado desde entonces poquito más y yo lo tomaría como parte de un proceso de peruanización del Perú ¿no? sobre esto se hablaba lo hablaba María Tegui el mismo García Braes cita a María Tegui y habla de una peruanización del arte de una peruanización de la arquitectura peruana en ese sentido debemos como buenos arquitectos que sin optimismo no podemos ser confiar en el presente y en el futuro y de casi como ha habido un momento inicial muy fructífero del cual es expresión también José García Braes pues que estaremos ante nuevos momentos de de inicio ¿no? a tiempos mejores para todos nosotros y también para la arquitectura Sí muy interesante bueno nos quedamos con esta reflexión no sé si quieras decir unas palabras finales Michelle para terminar con tu gatita Sí perdón es que se pone delante de la cámara cuando estoy en cámara yo también te voy a dejar de dibujos aparece por ahí Bueno no agradecer a el colección de detectos e invitar a todos no solo a la exposición sino luego a conseguir los libros y luego a entrar al archivo o sea nosotros estamos trabajando también para y por la arquitectura Bueno Muchas gracias Michelle muchas gracias Manuel muchas gracias a todos los que nos escuchan en vivo y luego en diferido queda entonces el archivo de la Universidad Católica que tiene mucho que ofrecernos muchísimas gracias y buen día síganos y y y y y y y